Hola, buenas, espero estén bien, mi seña es esta, soy Dibagué, mi nombre es Uriel, soy estilista profesional hace 39 años, mi negocio es a domicilio, consiste en realizar cortes de cabello, aplicar tinturas, entre otros servicios, es un gusto para mí, muchas gracias. Pienso que quien desee puede solicitar mi servicio, tengo la experticia de realizar cortes de cabello tanto a hombres como mujeres, tengo experiencia en realizar tintes de cabello completo, iluminaciones o mechas de cualquier tipo de color y corte de tu elección, me pueden contactar a este número de whatsapp, es con muchísimo gusto, muchas gracias, chao. Gracias. 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 Gracias.